A continuación, queremos dar el uso de la palabra de representación del Comando Universitario Aprista de la Universidad de las Peruanas al compañero José Ramos, por favor, para que pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches, destacado compañero Carlos Roca. Gracias por su presencia, compañero Alexis, igualmente, secretario general de la CUA. Hace 21 años, mi compañero Luis Alberto Sánchez Sánchez partió para encontrarse con el jefe Víctor Raúl Aya de la Torre. Al leer de su trayectoria, es muy grande. Faltarían palabras para poder describirlo y faltaría tiempo para poder recordar cada minuto y cada conmemorable momento a aquellos que estuvieron con él y a aquellos que aprendimos de él. Dejó huellas, tanto en la docencia, como lo había mencionado la compañera que me presidió. Fue tres veces rector de la Universidad San Marquina, y una de sus frases, como él siempre lo decía, y cada San Marquino lo conoce. San Marcos es la pasión de mi vida. A San Marcos la quiero como si fuera una querida. Otras huellas que también dejó fue también en la abogacía, también en la literatura, y muchas obras que escribió, entre las cuales nosotros podemos destacar el aprismo y la filosofía, el aprismo y la religión, que establecía esa mítica que conservaba nuestro partido. También hay en la torre y el APRA, crónicas de un hombre y un político, y entre muchas obras más, que podía establecerse y que es un símbolo para nosotros, que cuando lo leemos, con un gozo saber cuál es el significado del APRA. Dejó huellas también que a pesar que frente a las adversidades, mucho antes del siglo pasado, tres veces estuvo que estar exiliado de nuestro hermoso Perú. Pero a pesar de ello, y más de 11 años, pero a pesar de ello, siempre teniendo la convicción de seguir adelante y siempre preocuparse por los universitarios, es por ello que también participó en la reforma universitaria con Ayer de la Torre. Antes de integrar el año 1931 al partido APRA ya tenía ese interés, ese entusiasmo de pertenecer y de integrarse a nuestra familia. Es por ello que también dejó huellas, presidiendo la presidencia del Consejo de Ministros, también la presidencia del Senado y otros muchos más cargos públicos que pudo ocupar. Algo que también siguió a las enseñanzas de Ayer de la Torre fue cuando Ayer de la Torre presidía la Asamblea Constituyente, firmó la constitución que daría luz, que no la miraba en el año 1933. Cuando Ayer de la Torre parte, quien sigue ese seguimiento de seguir para la firma de la promulgación fue Luis Alberto Sánchez, porque se acordaba de las palabras de que decía Ayer de la Torre. Siempre seguir adelante y no ser conformes con lo que parece cierto. Siempre seguir con la convicción y difundir más las palabras de nuestro partido, que ya tiene muchos años y seguirá más, es por ello. ¡Viva Luis Alberto Sánchez! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl ahí en la Torre! ¡Viva! ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Comando Universitario! ¡Viva! ¡Viva el Comando Universitario! 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 ¡